pues te voy a reconocer una cosa amigo adri pero hoy vamos a hacer el 11 de la jornada sin su púteo porque es que es que no es que no da la vida entonces nuestro gran adri que está aquí con la cámara luego va a poner las caritas de los jugadores ten cuidado con él con kundé no me pongas el del main como el otro día te acuerdas qué grande es que si quieres el más grande es que hasta cuando te equivocas con una cosa así lo haces con clase porque es que me pusiste hasta la camiseta del main diciendo para que veas kundé con la capital main con un par macho de verdad si es que si es que eres el más grande no vamos a poner a kundé hoy que si es que eres el mejor me están jugando aquí al fútbol estos chavales qué bonito es el fútbol el fútbol de el fútbol base es esperado vamos a grabar un poquito aquí aquí se le va jugando aquí no el fútbol base es la base del fútbol el fútbol va a ser la base del fútbol esto es lo más grande que hay y que sí bueno a lo mejor algunos de estos chavales dentro de 12 años entra en el once ideal de la liga puede ser no es posible porque no no ellos sueñan con llegar a primera división desde luego en esta jornada no van a entrar porque van a entrar los siguientes jugadores adri ter stegen va a ser mi portero a ver ya sé que el barça para mí mereció ganar lo vuelvo a decir el número me canso decirlo creo que mereció ganar al perdón al celta pero a mí me parece que ter stegen fue el mejor del barça porque al final acabó salvando el partido con esa parada nolito que la verdad que es un gol que tiene que entrar pero el primer tiempo hizo dos o tres intervenciones bastante buenas y no ha habido un portero que me haya parecido espectacular en la jornada así que me voy a quedar con ter stegen mi portero he tenido bastantes problemas con los laterales no ha habido laterales así para mí de que hayan destacado muchísimo pero como aquí hay que hacer un once equilibrado voy a ejemplificar el gran partido del gran triunfo del getafe ante la real sociedad con damián suárez de lateral derecho que es un lateral que me gusta mucho damián suárez y que ha hecho algún golazo este año por ejemplo el golazo que hizo en bilbao y que representa muy bien el estilo del getafe así que me quedo con damián suárez de lateral izquierdo y de lateral de perdón de lateral derecho y de lateral izquierdo me a quedar con estupiñán que me gusta muchísimo que acabó jugando como extremo en el partido ante ante el leganés un partido en el que osasuna sufrió el que acabó ganando con un gran enrique gallego pero pero sufrió esas una y en cualquier caso fíjate en esta jornada me he tenido más problemas con los laterales pero luego me sobran delanteros así que seguramente los delanteros que elegido alguno nos va vais a echar de menos a alguien pero bueno total que es tu piña me quedo de lateral izquierdo con los centrales ya he tenido muchas menos dudas adri varán que la verdad que estuve elogiando de todo el partido en cornellá me parece que hizo un partido fantástico porque el español jugaba mucho largo para el rol de tomás y luego encima metió a caleri para jugar más en largo para buscar a dos para jugar más en largo no porque jugar a jugar largo más no se podía pero pero sí para para insistir en ese juego en largo con dos posibilidades por arriba como eran caleri el bueno pues varán que es un futbolista que tiene velocidad y que sobre todo tiene gran juego aéreo estuvo estuvo fantástico la verdad me parece que fue uno de los grandes centrales del de la jornada y el otro me voy a quedar con pautorres pautorres del villarreal que va a haber más jugadores por supuesto el villarreal en este equipo porque hizo un partidazo contra el valencia el joven pautorres que yo creo que hubiera ido a la eurocopa y creo que como sigue a este nivel y la irá a la eurocopa la temporada el año que viene seguro con toda seguridad me quedo con con pautorres que me encantó vamos con el medio campo sin la más mínima duda el mejor medio centro de la jornada ha sido casemiro el partido casemiro amigos de mundo maldini fue perfecto cuando digo perfecto quiero decir perfecto o sea es que lo que buscas en un medio centro como él realmente lo ejemplificó perfectamente en todo el partido prácticamente no falló en un solo pero falló un pase al final que recuerdo que lo comenté en la transmisión que rara falla un pase casemiro también verá que muchos son pases de seguridad pero no falló un solo pase no perdió jamás la posición cortó bastantes balones marcó el gol que es una jugada de benzema magnífica pero bueno el que mete el gol es el el que empuja la pelota es él estuvo a punto de meter un gol desde desde el mediocampo que hubiera sido ya él no va más o sea hizo un partido espectacular casemiro me encantó y creo que en este trabajo defensivo que tiene el real madrid que es un equipo que está basando su éxito realmente en el nivel defensivo también porque es así porque courtois el portero menos goleado porque le genera un poco peligro casemiro por supuesto es clave por supuesto va a entrar santi cazorla en el equipo eso no cabe ninguna duda que santi cazorla tenía que estar por lo que hizo por lo que significa por ese pase de gol el segundo del villarreal es uno de los goles de la liga un balón largo de asenjo la pelota le cae a santi cazorla que amortigua la pelota con una clase tremenda y se la pone a a llegar moreno que la engancha con la zurda fue un gol espectacular el segundo del villarreal y cazorla es que da gusto verle jugar yo sigue diciendo que se va a retirar me parece increíble que se retire santi cazorla porque al nivel que está yo creo que está para seguir jugando para de temporadas más está es uno de los grandes centrocampistas de la liga sin duda para mí de los 10 mejores jugadores de la liga y hasta me quedo corto yo creo y va a entrar también orellana orellana hizo un fenomenal partido con el eibar el eibar está prácticamente salvado participó en todas las jugadas de gol y creo que estuvo a un nivel muy alto y lógicamente es un futbolista que mendilibar le tiene que sacar partido le tiene que sacar partido orellana y le está sacando partido pero claramente además así que me quedo con orellana medio campo casemiro cazorla orellana luego vamos a analizar un poquito más el vamos a repasar el 11 y los delanteros amigos de mundo maldini ha sido una jornada de grandes delanteros se va a quedar fuera en rica llego se va a quedar fuera en rica llego y quiero quiero decir que es una pena que no podamos jugar con 12 tampoco puedo meter cuatro delanteros como los años 50 pero en rica llego hizo un partidazo marcó un gol de chilena y luego metió el 2-1 en el último minuto de cabeza en un balón que tiene que darle toda la potencia al cabezazo del pero se queda fuera porque es que creo que es que creo que ya guaspas estuvo todavía mejor primero porque lo hizo contra el barcelona lógicamente sin desmerecer al leganés pero no lo mismo hacerlo partidazo contra el leganés y contra el barcelona lo hizo contra el barça y ya no sólo marcó el gol del empate ese gol decisivo que puede ser para la liga con ese con ese tiro libre ahí al palo de ter stegen sino que volvió lo que la defensa del barça con tres o cuatro jugadas un taconazo realmente en una jugada de gol la velocidad que tuvo realmente estuvo a un nivel altísimo así que ya guaspas tiene que estar tiene que estar gerar moreno y ahora el moreno tiene que estar incluso para mí su partido fue superior al de enrique gallego no marcó dos goles marcó uno pero vaya golazo y dio el otro gol el gol que le da paco alcáceres es un pase magnífico es un pase de una calidad tremenda o sea que gerar moreno que yo creo que va a ser el máximo goleador español del campeonato y que está un nivel altísimo y otro jugador que tiene que ir y que ir a la eurocopa vamos con toda seguridad si se mantiene está este nivel tiene que estar y el otro a ver es que el taconazo de benzema amigos de mundo maldini es uno de los de las jugadas de la liga o sea inventarse lo que se inventó benzema para ganar el partido con ese gol pues al final el partido acaba 0 5 pues es que encima esa jugada en un partido que el madrid llegó muy poco muy poco peligro esa jugada realmente ese taconazo de benzema esa invención de genio de benzema le tiene que dar estar en el 11 y benzema va a ser mi delantero centro porque está a un nivel estratosférico me preguntaban en radiomarca el otro día si esta es la liga de benzema o la liga de messi hombre va a depender de quién la gane por supuesto messi es mejor que benzema es no estoy dudando eso ni mucho menos por supuesto por supuestísimo pero pero es que si el madrid acaba ganando la liga es la liga de benzema porque benzema ha sido absolutamente decisivo en muchos partidos del campeonato y estamos viendo un benzema estratosférico así que benzema va a estar ya sé que sé que enrique gallego seguramente estaréis pensando en alguno más pero vamos a repasar mi 11 de la jornada portero ter stegen ahora me voy a entrenar macho sabes adri ahora dentro de media estaré entrenando ahí está ter stegen la portería damián suare lateral derecho la estupiñal lateral izquierdo y luego nos vamos a quedar con pau torres de central y rafael varán casemiro como pivote partido espectacular con cazorla y orellana como interiores gerard moreno y benzema como delanteros y llago aspas al que vamos a colocar un poquito en la izquierda para acomodar este once de la jornada el próximo viernes habrá acabado la jornada que empieza hoy y tendréis el once de la jornada y así porque en este sprint final y dos jornadas por semana con lo cual tenemos dos onces de la jornada para para mundo maldini eso es así y nada deciros que gracias a todos que estamos ya en 409 mil suscriptores que se dice pronto alguna salida y cuando festejamos los primeros 100 mil suscriptores no hace no hace ni hace pocos meses 409 mil estamos creciendo una velocidad lo que ya lo mire en él en unas páginas especiales que hay la velocidad a la que crecemos es que no te puedes ni imaginar esto es un cohete así que gracias a todos y gracias al gran adri que está con su cámara como siempre un abrazo mundo maldini chau 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 chau